Convento San José Funcionó como seminario menor, filosofado, noviciado y teologado. La fundación de esta casa se verificó el 25 de noviembre de 1939. Los primeros seminaristas llegaron entre marzo y abril de ese mismo año. El convento construido sobre los planos del afamado arquitecto Alejandro Bustillo y donado por la señora Manuela Nevares de Monasterio. Se inauguró el 21 de abril de 1940. Gándara cerró como seminario en 1954. Y el cierre definitivo y posterior venta se produjo el 17 de abril de 1974. Y hoy se encuentra así. Miren dónde estamos. Miren, acá tenemos como un pedido. Virgencita de Luján, Madre Nuestra. O no sé si es un pedido, una oración, una canción. Del 19, del 11, del 2006. No, es re loco. Es muy loco. A ver. Este sería el altar. Y podemos ver que también del 2006 hay como unos cancioneros. Estos son cancioneros seguramente. Ah, sí, cancioneros de la iglesia de Rosario. Y bueno, y acá seguramente están los cánticos que usaron en ese momento. Y miren lo que es. Cómo los bancos están. Yo hoy saqué una foto que me mostró Estela. De este lugar. Y estaba todavía entero. Miren. Es un dibujo de... Se escuchó un ruido. Bueno, es un dibujo de Jesucristo. Y bueno, ahí tiene como una firma de 1982. El número uno del Via Crucis. Que, bueno, tendría que estar ahí en la pared. Y no sé por qué lo sacaron. Bueno, después tenemos todas estatuillas. Esto parece el rey yemago. Y bueno, y acá tenemos... Otra... Otro cuadro de Jesucristo. Esto sería un altar. Prendían velas. Miren, todavía hay... Cosas como... Como si fueran que hacían ramitos. Y los traían acá. Todavía están ahí secos. Y bueno, y esa cruz. Les voy mostrando todo en detalle. Porque yo no lo puedo creer. Estoy en este lugar. Bueno, acá hay azufre. Hay un pedazo de... De pared. Y miren, y hay vidrio. Así que... Seguramente... Ah, miren. ¿Ven lo que yo digo? Esta piedra... Esta piedra... Y hay vidrios. Esta piedra... Y la tiraron por allá. ¿Por qué esa maldad? ¿Con qué necesidad? Que alguien me explique, por favor. Es una maldad lo que hicieron. Bueno, acá tenemos seguramente... El bautismo. Donde hacían el bautismo. Bueno, tenemos... La continuación del vía crucis. Tenemos las luces todavía. Y acá podemos ver que hay un par de huellas. Se ve que se subieron ahí... Para sacar... El vía crucis de ahí. No, la verdad que esto... Es una pena. Es una pena que... Que la gente se venga y se meta... Para sacar, ¿no? Las cosas... De acá. Esto sería como... Donde... Te confesás. Y bueno. Y bueno. Y esta sería como... Esta sería la puerta de entrada. Podemos ver que es como... De cuero. Es como un cuero. Cerrar bien las puertas. Miren candelabro ahí. Bueno, acá tenemos más cancioneros. Tenemos las fotos del Papa. No sé cuál será. La foto de la Virgen. Literatura. Esto puede ser como... De la escuelita. Porque las iglesias también... Tienen escuelitas. Miren. Son muebles súper antiguos. Están medio estrabados. Entre que la gente viene y los rompe. Así que bueno. ¿Qué es esta? Podemos ver que vienen los muebles. Veneno para hormiga. Y acá en donde me decía Estela que... En este lugar... Donde hacían catecismo. Miren lo que es. Una montaña de hormiga. Acá en donde los chicos hacían catecismo. Miren cómo está esto. Bueno, la onda de este lugar es que... Se llevaron de todo. Es como que antes de que cerraran hubo un festejo o algo por el estilo. Se hacían bautismos. Bueno, compromisos. Casamientos. Miren esto. Miren esto. Tremendo. También... El clima está haciendo lo suyo. Porque hay humedad también. Bueno, ahí estoy yo. Acá puede ser que... Donde dormían las... Las monjas. Y los curas. No sé quiénes vivían acá. Pero bueno. Seguramente vivían en estos lugares. O capaz que era como una escuelita. Acá también hay como mucha humedad. También se van rompiendo las cosas. Lamentablemente. Bueno, esta era una también de las entradas que habían hecho. Le tuvieron que soldar un pedazo de fierro ahí. Para que no se metan más. A ver que hay acá un cuadrito. Ah, un espejito. Bueno, hay fuentes. Embudos. De todo un poco ahí. A ver acá. Wow. Es tremendo. Es tremendo el lugar. Seguimos por acá. Esta creo que es la última habitación. Wow. Está lleno de papeles. Bueno, acá sé que era la habitación de... De alguien importante. Porque hay muchos papeles. Bueno, podemos ver los colchones. No, no. Es una lástima encontrar estos lugares así. Porque son históricos. Y bueno. Y que la gente venga. Está bien. Entrá, sacá fotos. Hacé lo que quiera. Pero no rompas nada. ¿Con qué necesidad? De romper estos lugares históricos. Miren, estos eran como unas alas de ángel. Bueno, los cancioneros. La verdad es terrible. Es terrible esto. Es terrible de cómo lo encontramos. Bueno. Vamos a seguir. Y bueno, me falta esta puerta. A ver. Que seguramente va a la parte de arriba. Un barbijo. Podemos ver que entraron hace poco. Parece. Bueno, cigarrillos. Porque encima la gente viene acá a hacer desastre. Y deja toda su mugre también. Bueno, miren lo que es esta iglesia. Es increíble. Y bueno. Y acá hay una puerta más. Que me re intriga saber qué hay. Pero. Aparentemente está. Cerrada. Ah, está tapeada. Está tapeada. Lo puedo ver del otro lado. Está tapeada. Así que. Y miren. Acá podemos ver que hay pies. Hay pies marcados. Que ya intentaron agarrar las patadas a la puerta. Bueno, acá podemos ver que también había en común. Muebles con cosas. Vaya a saber que. Que tenían acá adentro, ¿no? Como un depósito entra. Uh, no me di. No. Ya me estoy subiendo. Estoy subiendo con una mano. No lo puedo creer. No lo puedo creer dónde estoy. Estoy acá en la parte del campanar. Seguramente acá hay una campana. Que ya no existe más. No, les soy sincero que no lo puedo creer. No puedo creer que estoy acá. Es un momento único para mí. Estoy muy agradecido con la familia porque... Cada lugar cuesta mucho entrar. Cada lugar lleva mucho tiempo de planificación. Y... Y nada. Poder hacer esto, la verdad que me llena de emoción. De alegría. De llevarle esto a ustedes, a su casa. Cosas que por ahí no puede entrar cualquiera. Ni verlo. Y bueno, yo tengo el honor, ¿no? Y la satisfacción de poder hacerlo para ustedes. Una alegría. Es una alegría. Bueno, les quiero mostrar que acá... Habían como una especie de polea, ¿no? Que era la que... Hacían sonar la campana. Y podemos ver que el monasterio es gigante. Esta es la parte de la iglesia. Pero ahí está la parte de lo que era el San José. Donde estudiaban. Así que, no, es... Es hermoso. Es hermoso. Por favor, si venís, no destruyan más este lugar. Si venís a sacar fotos, no vengas a destruirlo. A vos te hablo. Si venís a sacar fotos, no vengas a hacer 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 fotos.